Música Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si va a casa o no en París Que cuánto pesa mi veliz Que si en mi casa estoy feliz Que si el anillo no nos importa Usted te aporta Mirando, compitiendo todos los que una vez comí Todos traen su crédito y la veneta conmigo Que me ha hecho eso por ser así Mientras yo hay que comer y a mí Esa amistad al porvenir Se va llegando al fin Nos traigo bronca La vida es corta Pero si piensan que por eso es para Pues se equivocan para allá Un saludo 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 ¡Gracias! ¡Gracias!